Yo, Heriberto. Bien, doctor José Gabriel. ¿Cómo le va? Bien, sí, señor. De verdad que me encanta tenerlo aquí, Heriberto. Siempre es que la televisión privada se ve más mejor, ¿no? Sí, es bonito, en color. Sí, en color. Aquí es en color. Porque es que esto en televisión ya se lo habían robado. ¿Ya? Oiga, Heriberto, ¿y usted ha ido aquí a este estudio o no? No, señor, no. Una vez vine a alustrar al doctor Rafael Pardo Rueda. ¿Y qué dijo? ¿Cómo le fue? Nada, él no hice nada. Él es calladito. Callado, ¿no? Y estaba ese que es todo así, todo así, que se cree sencillo. Pero es todo así, todo así. O José Alfredo Vargas. Ah, José Alfredo, sí, sí. Y él se cree sencillito, ¿no? Él se cree sencillito, sí. Ay, no. Tiene una naturalidad. Y esto hay mucho desempleado, ¿no? Hay mucho, ¿no? La vaina está sobada. Es que se ha subido, sí, se ha subido bastante. La vaina está sobada. Sí. Heriberto, ¿usted cuándo tomó la decisión de volverse en volador o por qué? Bueno, yo soy ilustrador, embolador don Miguel Barón y que las embola todas... ¿Cuál es el personaje más divertido que usted ha embolado? ¿El más divertido? Yo creo que el más mejor, el personaje, el más mejor, el más rápido, rápido es el autor Honoracio Serpa. ¿Ah, sí? Sí, es muy bueno. ¿Usted vio la entrevista? Muy inteligente, muy rápido, muy seguro, muy... Así, así, así. Sí, sí. Y él... El problema, él es el mismo don Carlos Alonso Lucio, los amigos. Lo que lo perjudican. Lo perjudican. Lo perjudican, sí, porque él es muy bueno. Ojalá así cuando se recompongan las amistades, sea un presidente, ¿no? Porque él es bueno para ser un presidente, porque es un man del barrio, es un man que fue pobre. Entonces, esos manes conocen la realidad. Por ejemplo, el doctor holandés, toda la vida ha sido de carro blindado. Sí. Entonces, él no conoce lo que es coger una UC. Ni el ejecutivo, ni nada de eso, él no conoce eso. Pero usted lo conoce y lo quiere mucho. ¿Al niño holandés? Sí. Sí, pero pobrecito. ¿Por qué? Él ahora ya no quiere ser presidente, sino que él quiere parecerse a Tony Blair. ¿Por qué? Sí, quiere parecerse a Tony Blair. Así como usted quiere ser como Letterman, ¿no? Cuidado, cuidado. Oiga, Riberto. Qué maravilloso, no sé, Gabriel. Oiga. Muy elegante todo esto. Esto fuera grabado en la televisión, lo grababan en un rinconcito. Hasta le dejaba del mismo director, que debe salir barato, pero eso sí es un espacio grande. Oiga, Riberto, cuéntenme una cosa. ¿Usted a quién no embolaría? ¿Por ningún motivo? ¿O por la plata baila el perro? No, por ejemplo, no. Hay personal que no se ha querido dejar embolar. Por ejemplo, el doctor Ones S. Samper, no se quiso ilustrar. ¿No? ¿Por qué? ¿Qué dijo? Que no, que ni por el carajo, que no sé qué. El doctor Onyamil, el cuchito tampoco. En público no, en privado sí, pero en público no. ¿A quién le gustaría repetir una embolada? A la señorita Juanita Costa. ¿Sí? ¿Por qué? Ella sí la embolaría las veces que quiera. Uy, es que se me hace agua hasta el betún. Uy, no, no, no. ¿Usted desde allá abajo cómo ve que esté el país? Bueno, por ejemplo, a la señorita cuando tuve la oportunidad de estar a la señorita Viena Ruiz, desde allá abajo le di hasta el canal A. ¡Ah, ya entendí! Cuando el man entiende el chiste, toca. ¡Taca, ta, ta! Ahora, ahora sí, ya entendí la huevona. A usted lo regaña mucho porque decimos groserías, pero... Sí, pero es que, con su perdón, doctor, pero ese país se escandaliza porque uno dice jue puta en televisión. Pero no se escandaliza cuando hay niños limpiando vidrios y pillando limón, eso sí no. Eso es folclor. No, en cambio, la persona... ¿Qué piensas, Jaime Garzón? Uy, no, pero porque siempre me preguntan ese mal parido. Me debe... Me debe cuatro lustradas hace como dos meses y no me ha querido cancelar. Y además está todo derriendo porque yo creo que ese man ya pasó de moda. ¿Sí? Sí. Ese man ya se quedó en el pasado, ¿no? Acaba de ir de aquí. Yo ya voy a cobrar. Lo mío, oiga por ahí porque decimos en el retrechero. Aplausos. 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 Aplausos.